¡Es lo que suele estar por el ejército! ¡Magisterio de Cajica! ¡Magisterio de Cajica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros, avanzando nuevamente! ¡El paro nacional! ¡Viva el paro nacional del Maisterio Tolediano! ¡Viva la justa lucha del Maisterio Tolediano! ¡Cederación Tolediana de la Aeree! ¡Ven a la justa lucha del Maisterio Tolediano! 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 Gracias.